Muy buenos días, que el Señor te bendiga, la paz de Dios sea contigo y todos los tuyos. Te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel. Y estás en tu espacio desayunando con Jesús. En esta mañana quiero traer una reflexión de vida a tu vida. Y quiero hablarte sobre los consejos. ¿Qué tan importantes son los consejos en la vida de las personas? La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios en la Biblia buscaban el consejo. Los reyes llamaban a los profetas para que los profetas consultaran a Jehová y trajeran el consejo de Jehová. Muchos pensamientos, muchos designios hay en el corazón del hombre, pero solo el consejo de Jehová, el consejo de Dios, permanecerá. Es importante entender que dos consejos muchas veces salvan vidas. Los consejos hacen que las personas tomen buenas o malas decisiones. Porque es importante que podamos comprender que un mal consejo también puede llevar a una persona a un abismo. O meterlo en muchos problemas. Por eso es importante que nosotros podamos discernir cuando algo nos conviene o cuando algo no nos conviene. Por eso es importante que nosotros podamos entender que el consejo también debe de ser tomado sin importar de dónde venga. Porque hay gente que a veces confunde en esto y dicen yo tomo el consejo dependiendo de quién venga. Pues te diré que el consejo es bueno tomarlo sin importar de dónde venga, cuando a ti te conviene tomar ese consejo. Cuando lo que te están diciendo es una realidad y necesitas, por ejemplo, a veces cambiar cosas o a veces mejorar cosas o a veces añadir cosas a tu vida. Tomar decisiones importantes siempre es bueno consensuarla con gente cercana, con gente que tenga una visión de la vida. Siempre es bueno ir donde personas que tengan mayor conocimiento o experiencia en muchas cosas que nosotros para que así no cometamos tantos errores en la vida. Ahora, lo que sí debemos hacer siempre, sí o sí, es orar a Dios y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos sostenga y nos lleve al mejor puerto, al puerto de su voluntad, al puerto de su voluntad, que nos lleve a su designio para que nosotros entonces podamos entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la perfecta voluntad de Dios y podamos desarrollar el carácter adecuado y que los procesos nos enseñen cada día a ser mejores. Por eso, no seamos como aquellos que toman los consejos a la ligera y otros también, que hacen que perdamos el tiempo. Hay gente que cuando viene donde uno a solicitar un consejo, ya sabe lo que va a hacer, ya tiene su plan hecho y si tu consejo no estuvo de acuerdo a lo que ellos querían que tú le dijeras, van y hacen como quiera lo que iban a hacer, aunque les salga mal. No pongas entonces a los demás a perder el tiempo, cuando ya tú sabes lo que quieres hacer y lo vas a hacer por encima de cualquier persona. O levantarte en enemistad contra alguien simplemente porque su postura fue diferente a la que tú querías que te dieran. Si tú estás buscando consejos, muchas veces es bueno saber que se está buscando una visión diferente, se está buscando algo diferente a lo que yo realmente quiero, otra óptica de otra persona, para entonces conectarlo con la postura que tengo y ver si es factible y conveniente lo que quiero hacer. Así que esta mañana, en este Desayunando con Jesús, te invito a seguir los buenos consejos, a buscar la buena asesoría y que el Espíritu de Dios te dirige en todo lo que vayas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete al canal, activa la campana de las notificaciones, porque mañana a las 6 de la mañana, con el favor de Dios, estará subiendo un nuevo Desayunando con Jesús. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!